A las 30 de la mañana somos informados por el jefe del área 2 que habían intervenido en un presunto ilícito en el sector de terminal pero bueno, cuando ellos intervienen, al identificar a las personas participantes eran dos efectivos de gendarmería que estaban en una tarea de investigación y que habían procedido a la demora de una pareja. Bueno, así que el personal del área 2 procedió a la colaboración con la Fuerza Nacional en donde se procede a la demora de estas dos personas y un vehículo en el cual se transportaba. ¿Las personas eran de acá de la comarca? Era una de la comarca y otra de afuera. El día martes tenemos una intervención a las 12.56 El servicio adicional de un comercio de distribución de gaseosas de acá de la zona que está sobre la General Paz informa que momentos antes un sujeto había ingresado y se habían sustraído unos elementos de ahí, de este local. Da la característica de esta persona, la característica de la motocicleta en la cual se dan a la fuga con un segundo sujeto. El personal del área 2 se inicia el patrullaje preventivo en procuración de estos sujetos y se logra la demora de dos en calle Irigoyen y San Luis, de dos personas masculinas, ambas mayores de edad, y el secuestro de la motocicleta. Esa, a posteriori, le daría las imágenes que las tendrían. ¿Qué fue? ¿Un robo o un hurto? Un hurto, sí. Entró la persona, que al parecer sustrajo dos botellas de una bebida alcohólica y se dio a la fuga. Una vez que detectó la presencia del personal policial, se dio a la fuga. Sube la motocicleta, que lo estaba esperando afuera otro, y posteriormente son intersectoras. Muy bueno.